Siempre es lindo ir recorriendo el país, primera vez en Santiago del Estero, así que expectante de verle la cara a mis lectores y lectoras santiagueños y santiagueñas. ¿Qué te parece el fórum, este espacio? Acabo de entrar, pero me encanta. Recién vi la sala en la que va a dar la charla, va a ser el programa, el Negro de Olina, la venganza será terrible, así que voy a presentar mi libro, voy a firmar en el stand de Utopía y de ahí me vengo a escuchar lo negro. Bueno, un buen programa tenés. Ya hemos hablado acerca de tu libro en la nota telefónica anteriormente, pero preguntarte sobre tu obra que es obviamente muy graciosa, que es emotiva, pero no escapa a la realidad, siempre se filtra lo que está pasando en el momento, estamos en un momento muy particular de Argentina, ¿cómo reciben tus lectores eso? También hemos visto que hay algunos que se molestan con estas cosas. Sí, siempre que uno se pronuncia ideológica o políticamente, hay gente que se enoja y gente que adhiere. Es un poco así, son las reglas del juego. Uno desearía que no fuera de esa manera, alguna vez hablé de la grieta y sostengo que la verdadera grieta que hay que cerrar de un lado y del otro es la de la estupidez, la de la soberbia, la de la intolerancia. Me parece delirante que dos personas no puedan conversar solamente por tener una ideología distinta, al contrario, tendría que ser motivo para sentarse a la misma mesa. Pero bueno, con respecto a lo que hago, sí, todo lo que hago tiene que ver con lo que me interesa de una u otra forma y la coyuntura política y social, el malestar, no me son ajenos y aparecen usualmente en mis dibujos. ¿Y quedan cosas afuera y a veces material que decís, no, esto es un poco fuerte? No, en general ya, es como que mi cabeza ya está seteada para, supongo que para no trabajar en vano. Entonces todo lo que produzco sale en una sintonía en la que perfectamente puede ser publicado. Y si alguna cosa no tiene humor y por ahí quiero apoyar alguna idea o hacer algún reclamo y no lo puedo hacer a través de mi humor, sí lo hago con dibujo y a través de mis redes.